Y básicamente la aristocracia del partido demócrata Ashley Walker, que es la presidenta de una compañía que lo mismo atiende a republicanos y a demócratas, que es Mercury, que es probablemente una de las compañías de representación política más importantes del país y la señora es como básicamente el arroz blanco, está donde quiera. Juan Peñalosa, que es el director ejecutivo y Terry Rizzo, que fueron los que pidieron el dinero del PPP. Según uno de los senadores demócratas, el señor Piso, este dinero fue mal habido, fue fraudulentamente pedido y ahí no ha pasado nada. Jackie Lee, que fue la que llevó la campaña del presidente electo aquí en la Florida y la perdió, viene perdiendo campaña hace 20 años, pero la siguen contratando. Ese es el equipo de los demócratas que se han convertido básicamente en una aristocracia dentro del estado de la Florida y son especialistas en perder elecciones. Bueno, la vienen perdiendo y lo siguen compensando porque es básicamente una asociación de representantes políticos, de manejadores políticos que viven de eso y que realmente no les preocupa mucho ganar elecciones, lo que les preocupa es ganar dinero.